Dime por qué tú andas tan solita, siendo tan bonita A quien se le escapó una mamacita que nunca la vio Si yo le invito a una copa más, sorry dime a dónde que tú vas Dime si acaso quiere bailar, para conocerme un poco más Ella es tan bella, ay ay, al carajo las estrellas, sí No compite ni un millón de ellas contra ella Tan bella, tan bella Quiero que sepas todo y dicen un beso tuyo, no me muevo de aquí Que quede una cosa muy clara entre tú y yo Si te hago el amor, no me pienso ir Oye, ¿sabes qué? Si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Tú estoy puesto pa' la zumba Sé que tú quieres lo que quiero Si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Tú estoy puesto pa' la zumba Paso pa' la zumba, pa' la zumba Sé que te mueres porque te bajas en la ropa interior Pa' que te lleve a mi cama y te arranque el baby door Sé que te gusta mi labio en el oído a sola Si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Tú estoy puesto pa' la zumba Sé que tú quieres lo que quiero Si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Tú estoy puesto pa' la zumba Paso pa' la zumba, pa' la zumba No sé si ser cigarros, es culpa de luces Pero mira qué bella luce Cuando ella me seduce Y es tan bella A carajo la estrella, sí No compite ni un millón de ellas contra ella Tan bella Quiero que sepas todo y sin un beso tuyo no me muevo de aquí Que quede la cosa muy clara entre tú y yo Si te hago el amor no me piso ir Oye, ¿sabes qué? Si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Tú estoy puesto pa' la zumba Sé que tú quieres lo que quiero Si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Yo estoy puesto pa' la zumba Paso pa' la zumba, pa' la zumba La noche es bella, pero nada como tú Conchupémoslo a los labios como un bugalú Chupado muchos bombones, pero nunca uno como tú Baby, yo soy cute Y si te invito a bailar, vamos a bailar Déjate llevar, sé que tú quieres la rumba Yo estoy puesto pa' la zumba Sé que tú quieres lo que quiero Si te invito a bailar, vamos a bailar Sé que tú quieres la rumba Yo estoy puesto pa' la zumba Paso pa' la zumba, pa' la zumba Tan bella La S y la P S y Récord Latino de nacimiento, papi Ya